La esclavitud es un mal intemporal y universal y, como consecuencia, el sistema esclavista en América es preexistente a la llegada de España, que en pocas décadas acabaría suprimiendo ese régimen de servidumbre. De esa realidad dieron pronto cuenta los cronistas en sus relaciones. Así, Bernal Díaz del Castillo relata en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que los indios y caciques comúnmente tenían cantidad de indios e indias por esclavos y que los vendían y contrataban con ellos como se contrata cualquier mercadería y andaban indios mercaderes de plaza en plaza y de mercado en mercado vendiéndolos y trocándolos a oro y mantas y cacao y que traían sobre 15 o 20 juntos a vender atados con colleras y cordeles muy peor que los portugueses traen a los negros de Guinea y de todo esto llevaron nuestros embajadores probanzas de fe y de creer y por testigos ciertos indios mexicanos. Pero no era el mercadeo el principal factor del esclavismo. En esclavitud, como veremos en el siguiente relato, se podía caer por varias circunstancias y curiosamente no era la guerra el principal suministrador de esclavos, ya que el primer y principal destino de los vencidos en la guerra era ser sacrificados. De los esclavos tomados en la guerra, todos mataban y sacrificaban ante los dioses, hombres, mujeres y niños. Los sacerdotes vestidos de sus insignias los tendían y les quebraban las espaldas sobre una piedra, los que para ello tenían y con un pedernal hecho a manera de navajón, le daba por el pecho tan diestramente que saltándole fuera el corazón aún antes que expirase, se le mostraba y le ofrecía luego al sol y al ídolo a cuya reverencia lo sacrificaban. Y derramaba su sangre por cuatro paredes y daban con el cuerpo las gradas abajo donde de presto era hecho cuartos y puesto a cocer. Pero alguno escapaba al destino, quienes lo conseguían, los menos, serían vendidos como mercancías a los artesanos y otros principales para realizar labores y estarían destinados a servir en los más variados menesteres. Serían así los más afortunados en el infortunio pues, según señala Ginés de Sepúlveda, no vayas a creer que antes de la llegada de los cristianos vivían en aquel pacífico reino de Saturno que fingieron los poetas, sino que por el contrario se hacían continua y ferozmente la guerra unos a otros con tanta rabia que juzgaban de ningún precio la victoria si no saciaban su hambre monstruosa con las carnes de sus enemigos. No sólo servían de alimento o de esclavo los vencidos en guerra, también se organizaban expediciones en busca de víctimas. Tenemos siempre presente la actividad desarrollada en este sentido por el imperio azteca, pero fuese por su influencia sobre los otros pueblos o por otras circunstancias, esos mismos pueblos ejercían la misma presión sobre otras comunidades con inferior potencial bélico. En ese sentido, años antes de la conquista de México, ya Cristóbal Colón señalaba la existencia de esas expediciones. Y decía, a la parte de mediodía había muchas islas, unas pobladas y otras no, las cuales se llamaban como aquella India y las demás decían Jaramachi, Cairoato, Huino, Brunriari, Arubeira, Sixibei, pero la tierra firme decían que era muy grande. Y a la española llamaban Guania, porque en otros tiempos solían venir a comerciar con los indios de ella y también dijeron que el rey de la isla de donde se habían huido había salido con diez grandes canoas y trescientos indios a correr las islas vecinas y pillar gente para comer. Así, los esclavos estaban sometidos a un régimen no conocido nunca en Occidente. Lo que podemos convenir como derecho del esclavo, también debemos convenir que no existía. La sumisión era total y absoluta, pues como hemos señalado, el esclavo podía servir para trabajar o para servirlo como comida. Cuando un chiriguana se enoja, coge un hacha o maca y mata al esclavo. Y cuando a una vieja le da gana de comer carne humana, matan al esclavo que se le antoja y se lo dan a comer. Y cuando muere algún chiriguana natural o su mujer o hijo o hija, matan a algunos esclavos para enterrarlos con ellos. De más que en unas tinajas grandes que tienen para este ministerio, meten vivos a los muchachos y muchachas e indios mayores y alrededor de la sepultura ponen esas tinajas en cada una un esclavo o una esclava y con la chicha y maíz que les ponen, les encierran allí hasta que mueran. En cualquier caso, y en aspectos generales, el régimen prehispánico de esclavitud estaba en cierto modo asumido no sólo por los indios, sino salvando el capítulo de la antropofagia por todo el orbe, y particularmente por el europeo y por el español, que conforme a la filosofía aristotélica lo consideraban natural y estaba habituado a ciertas modalidades más o menos duras de servidumbre, viendo en el mismo cierta benignidad del vencedor para con el vencido. Pero los sacrificios rituales o habituales para suministrar la cocina se sobreponían a todo lo demás. Y es que, para señalar la gravedad del asunto, debemos recordar que no se limitaban a la barbaridad de asesinar a los vencidos, que no todos los sacrificados en los ritos religiosos ni todos los esclavos eran presos de guerra. Y es que, si la derrota en la guerra no era absoluta garantía para abastecer los altares de sacrificios, tampoco la servidumbre o la precariedad era garantía de no abastecerlos. Así, los tributos que debían suministrar los pueblos sometidos cumplían ambos objetivos, siervos y víctimas de sacrificio. Había un tercer estadio que posibilitaba el mantenimiento del estatus esclavista. Las personas también podían entregarse voluntariamente como esclavas, las más de las veces por pobreza. Cuando llegaba a morir el padre, todo su patrimonio, si el rey no determinaba otra cosa, pasaba entero al hijo mayor, por lo cual era preciso que muchos pereciesen de hambre o se viesen forzados a una servidumbre todavía más dura, puesto que acudían a los reyezuelos y les pedían un campo con la condición no sólo de pagar un canon anual, sino de obligarse ellos mismos al trabajo de esclavos cuando fuera preciso. También la esclavización, como en la edad antigua en Grecia, se producía por necesidad extrema. El que tiene extrema necesidad y ha vendido cuanto tiene, acaece que venden los padres a los hijos e aún cada uno se puede vender a sí propio si quiere e por lo que quisiere. Pero pueden ser los unos a los otros rescatar con voluntad del señor de los tales esclavos e no de otra manera. Eso lo dice Fernández de Oviedo. Por su parte, la ley determinaba que ciertos delitos, como deudas o robo, eran motivo suficiente para que las personas empeñaran su libertad. Y en el caso de asesinato, si la víctima era varón y si la esposa perdonaba al asesino, éste le sería entregado en calidad del esclavo. Al respecto, Fernández de Oviedo sigue diciendo que si alguno mata a otro, el muerto se queda por muerto. Al que lo mata no le dan pena ni le hacen daño, pero si alguno mata a otro que es libre, da a sus parientes en mujer un esclavo o esclava o ropa o de lo que tiene. No se le da otro castigo. Otros delitos menores también estaban castigados con la esclavitud. Si le toma el dueño del hurto con el hurto, átalo e llévalo a su casa. E tiene lo atado hasta que le paga o contentado aquello que le hurtó. E si no tiene de qué pagar, tiéneselo por esclavo. El incumplimiento en el pago de los impuestos también estaba sancionado con la pena de esclavitud. Así en México, cuando ha de dar el tributo diez días antes, recoge en casa del señor indio lo traído por los tiquitlanotos. E si algún pobre indio no puede cumplir lo que cabe de tributo o por enfermedad o pobreza, o que no haya donde trabajar, dille el tiquitlato al señor que fulano no quiso cumplir la parte del tributo que le habían echado. Por su parte, los nobles aztecas recibían concesiones de tierras por parte del emperador, por cuya circunstancia, los habitantes que vivían en su jurisdicción debían atender ciertos servicios personales, como sembrar las cementeras, trabajar en las casas de sus amos, etc. Por estas labores, ciertamente semejantes a las aplicadas en España durante la Edad Media, recibían una remuneración consistente en la comida y algún otro pago en especie. Pero al fin, estos servicios vinculados a las concesiones de los nobles, en puridad no pueden ser entendidos como esclavismo. Con este medio de trabajo semiservil convivía el puro esclavismo, siendo normal que cada cacique dispusiese de varios centenares de esclavos denominados tamemes o porteadores, encargados de transportar todo tipo de cargas en una sociedad carente de bestias que pudiese cumplir ese cometido. En el Perú, el otro ejemplo paradigmático de los imperios americanos prehispánicos, tamén existía unha forma de servidumbre, la conocida como Mita, que finalmente sería adaptada en parte importante por España. La Mita, que é un sistema de trabajo obligatorio utilizado, como se ha dicho, en la región andina, era unha institución de origen y heredad incaica usufructuada igualmente por caciques en el período hispánico. É abolida por decreto del Consejo de Regencia de las Españas e Indias. Mismo que poco antes había sido presidido por el criollo quitense Joaquín de Mosquera y Figueroa, rey de las Españas, encargado, había nacido en Popayán, presidencia y real audiencia de Quito, mediante decreto de 9 de noviembre de 1812. Eso dice Francisco Núñez del Arco. En el mundo incaico, la Mita no era un sistema esclavista, sino un sistema de servicio a la sociedad, por la cual los mitarios estaban obligados a prestar un servicio temporal que era dedicado a las necesidades del imperio, fuese el mantenimiento de los caminos o cualquier otro servicio. Tras la conquista, el sistema de Mita fue adoptado por los conquistadores con evidentes mejoras en cuanto al tiempo del servicio, procurando compaginarla de forma que el indígena pudiera dedicarse a sus tierras en el tiempo que no tuviese que servir en la Mita, que en ese caso se reducía a dos meses al año. Sin embargo, existía un grupo social, los Yanacunas, que en ocasiones se trataba de prisioneros de guerra no sacrificados y en ocasiones habían caído en esa condición por alguna circunstancia que, a diferencia de los servidores, no eran considerados personas sino cosas de sus dueños. Debemos recordar que esta situación no se circunscribe a América, también en Filipinas se reproduce el mismo modelo. Así, los esclavos que los naturales tienen, parte de ellos son de inmemorable memoria que sus padres y abuelos sirvieron a sus antepasados. Parte de ellos, por empréstitos y deudas, han venido a ser esclavos, contando siempre en los empréstitos usuras que se usan aquí mucho. Parte por delitos o por haber hurtado, por poco que sea, o levantado testimonio o atrevido se en palabra o en hecho contra algún principal. Otros, y estos son los menos, que han sido cautivos en guerras que tienen entre sí, las cuales algunas son de muy antiguo, son enemigos, otra por algún agravio que de la una o de la otra parte ha sido hecho, las cuales causas son difíciles de averiguar quién tiene justicia, aunque es gente, en este caso, tan mal inclinada que cuando hayan ocasión no guardan cara al enemigo. Otro género de esclavos hay después que los españoles están en esta tierra, que se han venido en tiempos de hambre por comida, en tiempo de el hambre, el padre al hijo, el hermano al hermano, el tío al sobrino y otros a sí mismo por muy poco precio, en lo cual el que compraba hacía misericordia al comprado, que jamás vendía sino al que estaba tal que no podía vivir por sí. De tal forma, podemos concluir que las causas fundamentales por las que una persona podía ser reducida a esclavitud eran tres, la guerra, la ley y la voluntad, las mismas que encontramos en un rápido análisis de todos los sistemas esclavistas en el mundo. Así, la esclavitud que España acabaría suprimiendo estaba ampliamente extendida por los territorios americanos. Al respecto, Brigida von Mentz señala que cuando los europeos llegaron a Mesoamérica existían en los reinos y señoríos indígenas del antiplano mexicano formas específicas de sujeción de individuos que los conquistadores denominaron en castellano esclavos y que en el náhuatl o lengua mexicana se denominaban tlacolt o en plural tlacotín o tlatlacotín. Estos esclavos formaban parte de estas sociedades clasistas y cuyos grupos subalternos producían un excedente notable. Y entre las primeras muestras de esta realidad nos encontramos con la relación de la primera entrevista habida entre Cortés y Moctezuma, que tuvo término en la plaza de Tlatelulco. Sobre la misma Bernal Díaz del Castillo señala que damos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo tenían y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaban por sí y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas y otras mercaderías de indios, esclavos y esclavas. Digo que traían tantos de ellos a vender, que aquella gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, traían los atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen y otros dejaban sueltos. No es la única referencia que Díaz hace del esclavismo en la América prehispana. Estando en la isla de Cozumel, donde los indios tenían esclavos a unos españoles que habían naufragado años atrás, el cacique dijo a Cortés que enviase rescate para los amos con quien estaban que los tenían por esclavos, porque los dejasen venir. Y en sí se hizo, que se les dio a los mensajeros de todo género de cuentas. Y esas circunstancias se repetirían hasta la saciedad. Los de Zempoal relataron a Cortés que los mexicanos nos dan guerra cada año, de más de cien daños a esta parte. Y bien veis que estamos en estas nuestras tierras como acorralados, que no osamos salir a buscar sal, ni a un la comemos, ni a un algodón que pocas mantas de ello traemos, pues si salen o han salido algunos de los nuestros a la buscar, pocos vuelven con las vidas que estos traidores mexicanos y sus confederados nos los matan y hacen esclavos. Sigue diciendo Bernal, Día del Castillo. Tan es así que esa circunstancia fue hábilmente utilizado por Hernán Cortés para reclutar aliados, hastiados de las relaciones de subordinación a que se veían sometidos. Y es que, por lo que se refleja en las crónicas, los recaudadores aztecas suscitaban gran terror de los pueblos sometidos al imperio, al que se veían obligados a suministrar todo tipo de bienes, incluidas las personas destinadas al sacrificio. Y sigue diciendo Bernal, Día del Castillo. Y como aquello oyeron todos aquellos pueblos que dicho tengo secretamente, que no lo sintieron los embajadores mexicanos, dan tantas quejas de Montezuma e de sus recaudadores, que les robaban cuanto tenían, y sus mujeres e hijas. Si eran hermosas, las forzaban delante de ellos y de sus maridos, y se las tomaban, e que les hacían trabajar como si fueran esclavos, que les hacían llevar en canoas, e por tierra madera de pinos, e piedra, e leña, e maíz, e otros muchos servicios de sembrar maizales. Y les tomaban sus tierras para servicio de sus ídolos, e otras muchas quejas que, como haya muchos años que pasé, no me acuerdo. Pero no es solo Bernal Díaz quien hace esta relación de estas cuestiones. Otro cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, explica los métodos esclavistas desarrollados en el Imperio Azteca, siendo destacable que la venta de esclavos tenía un doble fin, esclavos para el trabajo forzado o esclavos para servir de alimento. Y estos no eran, por lo que se puede deducir resultado de acciones bélicas. En una cosa, o en las que diré, se imitan o son conformes, y es que cada generación de estas tiene sus plazas e mercados para sus tractos e mercaderías en cada pueblo principal. Pero no se admite en esas ferias o plazas, sino los de la misma lengua, e si estos otros van, es llevándolos a vender para los comer o se servir de ellos por esclavos. E así mesmo, son conformes en que todos los que dicho comen carne humana, e todos ellos son idólatras e siervos del demonio en diversas maneras de idolatrías. La corona hispánica, desde el primer momento de la conquista y con los vaivenes propios de la nueva situación, llevó a cabo una profusa relación de bienes, de relación de leyes, prohibiendo la esclavitud de los indios. Serios problemas se generaron en el cambio de los encomenderos, que en un primer momento esclavizaron a los indígenas. Las leyes protectoras del indio, una auténtica cascada de legislación, fue acompañada de serias, periódicas y acuciantes visitas de los agentes de la corona que culminaron a los encomenderos al cumplimiento de las leyes. Pero otro problema estaba en el fondo del asunto, la difícil adopción de las medidas legales por parte de los naturales, que a pesar de las leyes continuaron con sus prácticas hasta bien avanzada la conquista. El 6 de noviembre de 1538, el emperador don Carlos y la emperatriz gobernadora en Tóledo dispusieron, prohibimos y defendemos, traducimos, impedimos, a los caciques y indios principales tener, vender o trocar por esclavos a los indios que les estuvieran sujetos y asimismo a los españoles, podérselos comprar ni rescatar. Eso está en la recopilación de leyes de indias. A pesar de la prohibición, el problema persistía. Así, el 26 de octubre de 1541, tres años después, el cardenal Tavera, gobernador de Fuensalida, decretó que los caciques e indios principales no tengan por esclavos a sus sujetos. Los caciques no quedaban conformes con estas leyes muchas veces y se empecinaban en sus abusos contra sus indios gobernados, que los tenían como vasallos naturales, como los definía el derecho hispánico recogiendo la norma consuetudinaria de los pueblos prehispánicos. Por lo cual, muchos viajaban a Madrid a exigir compensaciones y derechos en sustitución de la esclavitud de sus gobernados. Las audiencias muchas veces prohibían estos desplazamientos procurando se acataran las normas regias. Sin embargo, los caciques se dirigían directamente al rey y consiguieron que don Fernando VI, el 19 de enero de 1751, en buen retiro, emitiera una real cédula sobre que no se impedía a ellos, los caciques y a otros indios, que tengan justos motivos para ir a la España peninsular verificar su viaje, proporcionándoles, en dicho caso, los auxilios correspondientes. Esto lo relata el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco. Y hasta aquí el capítulo correspondiente al esclavismo en la América prehispánica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!